Hola, buenas noches y bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Pues bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos da pues esta oportunidad siempre de poder compartir la palabra de Dios. Así que pues si usted está allí, bienvenido a este programa, esta noche de impartición. Espero que hoy sea un día pues de Dios para que te imparta a ti, imparta a tu casa, a tu familia. Y hay una palabra de Dios dirigida a ti específicamente. Yo quiero pues que todo lo que salga desde esta casa vino nuevo, pues sea de edificación para el cuerpo de Cristo, para que alcances la bendición y alcances el propósito por el cual Dios te ha creado. Así que quiero hacerte la invitación para que compartas esta transmisión con tus amigos, con tus familiares. Compártelo por las redes sociales de manera que más personas puedan recibir esta palabra de Dios, puedan recibir lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Bueno, en esta noche quiero estar conversando, vamos a estar hablando sobre la fe que transforma. Y es que en estos días, en este tiempo, es tan importante entender que el reino de Dios se obtiene por la fuerza, ¿verdad? Y cuando hablo de esto es en la fe. No es que usted va a salir a la calle a golpear a alguien, no es que usted va a decir, bueno, yo soy más cristiano que todo. No, 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 no. Se trata de fe. Se trata de una fe que pueda transformar en tiempos importantes, proféticos como los que ya estamos viviendo, lo que ya hemos venido viendo en esta semana, en toda esta semana, lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país. Nos lleva a algo, aumentar nuestra fe, vivir donde Dios quiere que vivamos. Me refiero dentro de los límites del reino de los cielos, cumpliendo sus estatutos, cumpliendo y caminando por la senda que Dios quiere, que camines y que tú estés, que no estés fuera de orden. Pues cuando estamos en el orden correcto de Dios, ¿sabes? Pueden caer mil a tu lado, diez mil a tu otro lado, más a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque hay una bendición de parte de Dios. ¿Y eso cómo lo obtenemos? A través de la fe. La fe, mi hermano, es lo que te va a mantener parado, firme en este tiempo. Así que vamos a iniciar en esta noche. Vamos a activar ese don de fe en esta noche. Yo quiero que estés a la expectativa y declarando en el poder de Dios, que es en la sabiduría de Dios y en el poder de su espíritu hoy, para que tu fe sea activada y vayas a un nuevo nivel, para que conquiste lo que Dios tiene para ti. Quiero que vayas al libro de Mateo, capítulo 16, versículo, a partir del versículo 16. Vamos a empezar desde esta declaración acá. Dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del ADE no prevalecerán contra ellas. Muy bien, y bueno, vamos al 19, y el 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra también será desatado en los cielos. Muy bien, quiero que entendamos esto acá, que hay una declaración poderosísima. Dos declaraciones, primero la de Pedro, Pedro hace una declaración y pues habla y confiesa desde su corazón, tiene la revelación. La semana pasada hablé acerca de la revelación, no solamente el tema del poder, fue empoderado, sabía, estaba Cristo ahí, pero se le reveló. Ahí está la diferencia, entonces hoy partimos de acá. Cuando se le reveló esto a su espíritu, y por eso viene esta declaración, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando se le revela esto, viene una consecuencia. Recordemos que la semana pasada, y recordando un poco de lo que hablé, les dije esto. Cristo, cuando declaró que viene un empoderamiento, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Cuando viene el poder y hay revelación de ese poder, automáticamente viene una consecuencia. La consecuencia es la manifestación de la revelación del poder. Si me está entendiendo, y si me seréis testigo, en Jerusalén, en Judea, en Samaya, hasta los confines de la tierra. Bueno, aquí ocurrió lo mismo, hubo una revelación, y por ende también hubo una manifestación de esa revelación. La revelación fue esta, Señor, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la revelación. Cuando él tuvo la revelación, Cristo automáticamente reacciona a esto, y responde con una declaración. Bueno, esto no te lo mostró, no te lo reveló ni carne ni sangre. Recordemos que las cosas de revelación del Espíritu, Jesucristo dijo, ¿verdad? Señor, gracias, porque tú guardaste las cosas de los sabios, los entendidos, y se las diste a los humildes, a tus hijos, a tus pequeños. ¿Verdad? Entonces, esto, ¿quién lo reveló? El Padre. Entonces, Simón, Pedro. Entonces, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo, tú ahora eres Pedro, y sobre esta roca, cuando hablo de esta roca, no estoy hablando que Pedro es el primer Papa o la Iglesia Católica, no, como la mal interpretado. Sobre esta roca, sobre esta confianza, sobre esta certeza, sobre esta declaración firme que acabas de dar, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué declaración? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Cristo. ¿Ok? Y entonces, aquí viene, versículo 19, ¿verdad? Viene entonces la manifestación de una revelación. Entonces dice, y a ti, porque tuviste esta revelación, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atarás en la tierra será atado en los cielos. Estamos hablando de fe acá. ¿Ok? Le da una fe y dio acceso, escuche, wow, tremendo esto. Le dio acceso a acceder a privilegios del cielo que se manifiesten aquí en la tierra. ¿Me están entendiendo esto? Entonces, cuando hay una revelación de la palabra, hay una revelación, eso desata el poder, hay una revelación del poder de Dios, se desata la esencia de ese poder, porque hay revelación de ese poder. Por lo tanto, hay una manifestación. ¿Cómo no van a ser testigos ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en todo, cuando se le han abierto los cielos, y todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra? Entonces, nos damos cuenta que hay una manifestación contundente acá. Entonces, estamos hablando, ¿cómo se manifiesta esto? Esto no es nada tangible, no es que mira, aquí tengo esta declaración. No, todo esto es fe. Diga conmigo, fe. Nos estamos hablando de fe. Todo este poder, toda esta manifestación de poder, todo lo que se está moviendo en el cielo, se manifiesta en la tierra, es a través de la fe. Entonces, estamos viendo en tiempos, como lo hemos venido hablando, estamos en tiempo de convocatoria del cielo. Ya pasamos, estamos en las fiestas de tabernáculos que constan con tres fiestas. Pasamos la fiesta de las trompetas, Dios ha tocado la trompeta, cosas están sucediendo, bajando del cielo a su pueblo, dirección, ¿verdad? Llegamos el tiempo de León Kipuro, el arrepentimiento delante de Dios, el pueblo se ha humillado, buscando la dirección del Padre Celestial, la iglesia buscando. Y pues estamos, hay cielos abiertos sobre la iglesia y sobre el mundo entero, ¿verdad? Hasta que lleguemos a octubre, donde celebraremos también, pues, la fiesta de los tabernáculos, ya para el 3 de octubre, esa fiesta. Entonces, entendamos algo, cuando estamos hablando de cielos abiertos, estamos hablando, no sé, que hay un derramar, hay instrucciones, ¿ok? Instrucciones para este tiempo, instrucciones para el pueblo de Dios para este tiempo. Y es importante que nosotros podamos entender, iglesia, podamos entender que la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? La manifestación del poder de Dios es grande, es poderosa. Mañana, ¿verdad? Tenemos esta fiesta de la fiesta de los tabernáculos, donde vemos, se manifiesta el poder de Dios, el reino de Dios. Entonces, eso ya tiene que establecerse en tu vida, pero debes de tener fe entonces, ¿verdad? Tenemos que tener fe entonces, para entrar en esto, y una fe que transforme, es lo que te quiero enseñar en esta noche. Entonces, importante, hay cielos abiertos, hay instrucciones del cielo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entonces la pregunta que quiero hacer ahora? ¿Cómo hago entonces para alcanzar y vivir en esas instrucciones? Entonces, hemos pasado ya dos semanas de convocatoria, ya estamos en la tercera semana de convocatoria. Hay instrucciones de Dios, se establece algo ya, se establece algo en tu familia, se establece algo en tu matrimonio, se establece algo en tu negocio. Porque justamente esta nueva fiesta de los tabernáculos establecimiento, se levantan los tabernáculos, ¿ok? Donde Cristo reina. Entonces, hay instrucciones. ¿Cómo alcanzo esas instrucciones? ¿Cómo puedo vivir? ¿Alguien quiere saber eso? ¿Cómo puedo vivir en esas instrucciones? Entonces, te digo algo, hay quienes oyen, mira esto, hay quienes oyen las instrucciones, pero no las pueden ver manifestadas. Escúchame esto, hay quienes saben, pastor, sí, el Señor me mandó a hacer esto, aquello y lo otro, pero no lo veo manifestado en mi vida. No puedo ver manifestado esto en mi familia, en mi negocio. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir más allá? Se trata de fe. Escúchame esto, iglesia. Se trata de fe. Entonces, hay un tiempo, estamos en tiempo de un derramar del Espíritu de Dios sobre la tierra. Estamos en un tiempo de un derramar del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia de Cristo, ¿ok? Y cuando hay un derramar, en estas convocatorias que hemos estado enseñándole al pueblo esto, cuando hay un derramar, esto es para traer orden. Escúchame bien, escúchame bien, es para traer orden a tu vida, orden a tu casa, orden a tu negocio, ¿ok? Todo esto que les estoy diciendo se entra por fe. Por fe vamos a entrar en todo esto. ¿Por qué? Porque es así lo declara la palabra. Si vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, si usted empieza a leer allí, versículos 5, 6, nos damos cuenta que es por la fe que entramos en el orden correcto de Dios. Entonces, si la fe no está en nosotros, hermano, nada vas a poder alcanzar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, podemos hablar, por eso es que hablaba la semana pasada, tenemos que tener la revelación y esto es con fe. Si no tenemos la revelación de la palabra de Dios, nuestra fe no se puede activar. Y si no se activa nuestra fe, entonces simplemente no vamos a poder ver materializado lo que Dios ha hablado a tu vida, lo que Dios ha hablado a tu familia, lo que Dios ha hablado a tu negocio. Yo quiero en este día que el pueblo de Dios que me escucha en este momento, pues sea un pueblo que alcance el propósito de Dios. Yo quiero que sea un pueblo poderoso. Yo quiero que sea un pueblo que viva, ¿verdad? En lo que Dios ha hablado para tu vida. Si Dios te ha dado una palabra, yo quiero que tú vivas en esa palabra, que esa palabra se manifieste. Es nuestro deseo. Por eso estas palabras que compartimos contigo. Por eso es que buscamos la revelación de Dios, porque quiero que si Dios ha hablado sanidad en tu vida, veas la sanidad en tu vida. Si Dios ha prometido que no debemos deberle nada a nadie, pues no le vas a deber nada a nadie. Hay prosperidad para tu vida, hay sanidad, hay liberación, hay restauración, hay salvación para todo aquel que busca la palabra de Dios. Por eso es importante, yo quiero que la iglesia sea una iglesia empoderada con la revelación, ¿verdad? Del Espíritu Santo para este tiempo. Entonces nos damos cuenta que el evangelio, como dice y expresa la palabra, es poder de Dios. Entonces el poder es evidenciado, escúchame esto, por la fe. El poder, cuando se revela el poder, entonces la fe es lo que te va a llevar a la manifestación de eso. La fe te va a llevar a salir de esta dimensión natural, a entrar en la dimensión espiritual y traer a esta dimensión natural otra vez lo que allá está sucediendo. Es decir, con la fe yo accedo a los tesoros del cielo. Con la fe yo accedo a mi sanidad, la restauración. Con mi fe yo accedo a aquello que Dios tiene para mí, a la finanza. Yo accedo a la liberación. Yo accedo al perdón. Yo accedo a todas las cosas que necesita mi vida, necesita mi familia. Con la fe. Si no tengo fe, me quedo en este mundo natural. Si no desarrollo la fe, si no logro transformar, llevar mi fe, esa fe no hace nada. Todo queda igual. Mas en este tiempo tu fe, tiene que ser una fe que transforme a tu alrededor. ¿Estamos aquí iglesia? Entonces estamos hablando del poder sobrenatural de Dios. Estamos hablando, y yo le estoy hablando a una iglesia que entiende el poder sobrenatural de Dios. Hay poder sobrenatural de Dios. El mundo afuera, ¿verdad? No va a avanzar, no puede seguir avanzando en las cosas que está haciendo. Pero hay un pueblo de Dios que se va a mover en la manifestación del Espíritu Santo. Y hay poder revelado en este tiempo. Hay poder sobrenatural de Dios para sus hijos. Entonces hay dos, escúchame si usted lo que está anotando allí. Hay dos niveles de fe que yo quiero que usted anote allá. Y quiero enseñarte eso. Vamos a acceder a lo que Dios tiene en el cielo y manifestarlo acá. El acceder y que se manifieste esto por medio de la fe va a transformar a tu alrededor. ¿Cuántos quieren transformar? Que tu fe transforme. Bueno, hay dos niveles de fe que quiero compartir contigo. Y los creyentes, hay un grupo en un nivel y hay otro grupo en otro nivel. Yo quiero que usted identifique dónde estás tú. Número uno, los que creen porque ven. Número uno, primer nivel de fe. Los que creen porque ven. Y número dos, los que ven porque creen. ¿Me está entendiendo? Vuelvo y lo repito. Primer nivel de fe. El primer nivel de fe es los que creen porque ven. Y el segundo nivel es los que ven porque creen. Escúchame esto. Es bien importante lo que le voy a decir en este momento. La fe es una fe que te va a acceder a las cosas. Entonces, vamos a entender esto. Vamos a desarrollar el primero. Creer los que creen porque ven. Entonces, aquí nos damos cuenta y hay muchas personas que dicen, bueno, pastor, no. Yo tengo mucha fe, pero cuando indagamos y vamos a la raíz, nos damos cuenta que ellos realmente creen porque están viendo algo. Pastor, yo vi que usted sanó a alguien. El Señor sanó a alguien a través de usted. Entonces, pues, yo creo eso. Pero si no, no lo hubiera creído porque vi aquello en el fulanito, porque vi que Dios hizo un milagro por allá. Entonces, eso es bueno. Claro que es bueno. Eso te ayuda, te inspira y te accede a eso. Pero es un nivel de fe. Escúchame esto. Es un nivel de fe. Pero tienes que ir más allá. Pero ¿cómo es este nivel de fe? Bueno, el más común y el más famoso de todo esto es Tomás. Usted, me imagino que ya usted sabe. Pues Tomás es uno de los más famosos con respecto a esta fe. Y lo vemos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24. Quiero que veamos esto. Vamos a detallar esto. Yo quiero que usted lo piense y lo internalice en su corazón. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, ¿verdad? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Y entonces, Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Estás viendo la declaración de Tomás? No creeré. Si yo no hago eso, pues no voy a creer. Hasta que yo no vea que el Señor me dio el trabajo. Hasta que yo no vea que la verdad se fue el quiste. Hasta que yo no vea que el Señor me saldó o el Señor me liberó o el Señor me dio el trabajo, no voy a creer. ¿Cuántas personas piensan así? Entonces, esta era la manera de pensar de Tomás. Entonces, ocho días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tus manos y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Y mira lo que dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces es importante que entendamos esto en este momento, porque este es un nivel de fe y un nivel de fe muy común en las personas. No solamente Tomás, sino que nos damos cuenta que hay una generación de esa manera. El mismo libro de Juan, capítulo 4, mira esto, quiero enseñarte esto, capítulo 4, versículo 48, nos dice así. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigio, no creeréis. En otras palabras, Jesús sabía que estaba lidiando con una generación incrédula. Una generación que había muchas personas y no por, escúchame esto, y no porque sean malos. Pastores, ¿qué? Entonces esas veces son malas. No, hay gente de buen corazón, hay gente que quiere creer. Hubo un hombre que le dijo a Jesús, ayúdame en credulidad. Porque hay circunstancias, de repente lo que tú has vivido, de repente lo que has pasado, has vivido en el pasado, en tu familia, circunstancias, que han dañado tal vez el corazón, ha endurecido tu corazón, o hay cosas que simplemente no puedes creer. Entonces Jesús sabía que hay personas así. Jesús le dijo, bueno, estas personas, pues como no, no, si no vienen que yo hago prodigios, no creerían. Por eso el Señor dijo, bueno, vamos a hacer milagros, vamos a hacer prodigios, para que aún crean viendo esto. Ok, vean los milagros y crean, porque el Señor sabe que hay personas que necesitan ver para creer. Entonces no te sientas mal si tú eres de estas personas, no. Yo quiero que primero te puedas identificar, es el primer paso, ¿dónde estoy yo? No, ¿será que no he visto porque tal vez no he creído? No he visto lo necesario porque tal vez no he creído. Entonces quiero que tengamos eso en cuenta. Vamos más adelante, capítulo 10, versículo 38. Mira como lo relata de esta manera, lo dice así. Mas si las hago, hablando de los prodigios, dice, aunque no me creáis a mí, dice así, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. En otras palabras, ¿qué le dijo Jesús a ellos? Bueno, mira, si no me creen a mí, mira, pero créenme por las obras que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, esto es un nivel de fe. Hay un nivel de fe que son los que creen porque ven. Entonces, esto no es que es un pecado, esto no es que es el malo, esto no es que es falta de fe. No, no, no. ¿Sabes qué? Hay personas que son así. Entonces yo quiero que primero te identifiques y identifiques dónde tú estás. Entonces, este es el primero. Entonces, hay otro nivel de fe. Vamos al otro nivel de fe. Entonces, entendamos esto primero. Estamos en un tiempo importante mundial en nuestro país donde yo quiero que esto esté claro porque tenemos que vivir por fe. Yo quiero que la gente, la iglesia de Cristo entienda esto que le estoy enseñando porque yo quiero que la manifestación del reino de Dios esté en tu vida y en tu familia. Y es importante entender esta llave que es la fe para acceder a eso que está en el cielo. Entonces, número uno, hablamos de la fe que es ver para creer. Ahora, está otro tipo de fe. Los que ven porque creen. Escúchame esto. Los que ven porque creen. Entonces, vamos al libro de Hecho, capítulo 3. Quiero que lo lea usted mismo. Quiero que usted lo lea usted mismo. Capítulo 3. Aquí nos damos cuenta cuando Pedro y Juan van entrando al templo, ¿verdad? Y en el versículo, específicamente en el versículo 6, nos damos cuenta que cuando ellos entran había un cojo allí a la puerta del templo. Entonces, ¿qué le dice eso? Dice, bueno, sándame. Señores, apóstoles, denme dinero, denme una limosna, denme algo. Pero aquí se manifiesta algo importante cuando hay revelación de esto. Dice, más Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Atención, no le dio moneda, no le dio nada físico. Estaba hablando de fe. Entonces, ¿qué es lo que le dio? Entonces, miren, más Pedro con Juan fijando, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento y esperando recibir algo. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Me está entendiendo, iglesia? Le entregó algo ahí, Pedro. Pero lo que le entregó era, más allá de lo natural, le entregó algo que tiene que ver con la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Esta fe, escúchame esto, iglesia. Esta fe, estoy hablando de la fe de los que ven porque creen, ¿verdad? Esta fe es la fe que provoca los milagros. Entienda esto que te estoy diciendo. Esta fe es la fe que provoca que ocurran milagros en tu vida. Entonces, las personas que tienen este nivel de fe, estas personas son un canal del poder de Dios para otros. Tremendo esto. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Dígame algo ahí. Pero esto es algo muy importante. Los que se mueven este nivel de fe, son un nivel de fe que ellos provocan que ocurra el milagro. No había nada, pero en el momento que llegaron ellos, ocurrió el milagro. Fue transformada esa atmósfera. Fue transformada la circunstancia. Es más, ellos llegan y el que estaba oprimido, el que estaba cansado, el que estaba atado, el que estaba enfermo, gracias a este hombre que vino, aquel recibió su sanidad. En otras palabras, aquellos que nos movemos en este nivel de fe, somos canal de bendición para las otras personas. ¿Está entendiendo esto, iglesia? Entonces, los que ven porque creen, ellos lo que hacen es cambiar y transformar, cambiar y transformar atmósferas, cambiar y transformar circunstancias. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, hay dos niveles. Le dije el primero, ver para creer y los que ven porque creen. Entonces, un creyente, escúchame esto, un creyente, ¿verdad?, que se mueva por la vista este primer nivel de fe. Escúchame esto, vuelvo y repito, no es que esté en pecado la persona que pues tiene que ver para creerlo. No, no es que esté en pecado, es un nivel de fe. Es un nivel de fe. Los que se mueven en ese nivel de fe, que son las personas que tienen que verlo para poderlo creer, ¿qué es lo que pasa? Te quiero decir, ¿qué es lo que pasa con ese nivel si estás tú en ese nivel? Bueno, lo que va a ocurrir es esto, que tú estás limitado entonces a la fe de otro. ¿Está entendiendo? El problema va a ser es que vas a estar limitado a la fe de otro. Cuando tú necesitas el milagro, como el cojo, ¿verdad?, necesitas que llegue alguien que tenga la fe para transformar la circunstancia. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre con este nivel de fe, que hay una limitación. La limitación es que, por supuesto, no puede manifestar los milagros porque no tiene la fe necesaria para eso. Entonces, ¿qué? Está dependiendo o está limitado a la fe de otra persona, aquella que sí puede moverlo. No sé, a que alguien desate, está limitado a que alguien desate sobre ellos el poder de Dios. ¿Está entendiendo esto, iglesia? Es importante que podamos aprender esto, muy importante, porque tienes que empezar a ver en qué nivel estás tú. Sabiendo, pastor, si estoy en este nivel, no sé, haz como este hombre, le dijo a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque te digo, es necesario que nosotros superemos ese nivel de fe y subamos a un nuevo nivel de fe superior. Salgamos entonces de este nivel de fe, de que tengo que verlo para creerlo, para alcanzar el nivel donde yo empiezo a ver porque estoy creyendo en eso. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, yo no quiero que te quede solamente un nivel. No es que está mal, no es que estás en pecado, no es que te vas a ir al infierno por eso. No, no, no. Estás creyendo. Pero estás limitado. De repente hay cosas que Dios quiere derramar sobre tu vida. Dios quiere ya transformar la atmósfera en tu hogar. Dios quiere transformar las finanzas en tu casa. Dios quiere transformar y llevar tu ministerio a otro nivel. Dios quiere seguramente hacer algo muy grande en tu vida, pero tu nivel de fe no te lo permite. Estás limitado. Entonces, es importante llevar esto a otro nivel de fe. ¿Estamos aquí, iglesia? Es importante que podamos entender y podamos saber todas estas cosas. Entonces, un creyente, escúchame esto, un creyente de fe, un creyente de fe manifiesta el poder de Dios donde sea. Tremendo eso. Un hombre y una mujer de Dios que se mueva porque cree, perdón, ve porque cree, es que donde se para hay manifestación del poder de Dios. El Señor te mueve en un lugar, ahí hay manifestación. Hay vidas transformadas, hay atmósferas transformadas. El Señor lo movió y lo llevó a otro, ahí hay manifestación de Dios. Hay vida transformada, hay transformación. Deja un legado donde quiera que vaya. Una de las cosas, yo recuerdo, y el Señor nos afirmó esto una vez. Nosotros hemos vivido un proceso como familia y muchos de los que están cercanos no conocen nuestro proceso. Hemos vivido en distintos lugares desde que llegamos a esta ciudad. Y una de las cosas, en un momento, estábamos acomodando, un lugar donde estábamos viviendo. Y mi esposa le hace un comentario, una de las hermanas que la estaba ayudando a acomodar las cosas. Y ella le decía, tal vez ya estoy cansada. Mi esposa le decía, estoy cansada de que siempre acomodar otra vez, empezar a hacer otra vez las cosas, remodelar, todo ese tipo de cosas. Y ella le dijo algo dirigida por el Espíritu Santo. Y eso no fue una confirmación para nosotros, porque ella le dijo eso. Pastora, donde ustedes han ido, ustedes han dejado un legado. Donde ustedes han ido, han transformado familias, han transformado vida. Se han ido y algo quedó allá. Si Dios los trajo a este lugar, es porque algo el Señor va a hacer aquí también. ¿Qué te quiero decir con esto? Pero, sabes, cuando tú te mueves en el poder de Dios y en la manifestación, en la fe que transforma, no es que siempre te vas a estar cansado. Sino que donde quiera que haces, lo haces con excelencia. Trabajas con la gente, trabajas en lo que Dios te ha puesto. Y ahí las atmósferas cambian, son transformadas. Y aún cuando Dios te mueva y te lleve a otro lugar, dejas cambios y gentes y vidas transformadas. En otras palabras, eres un canal de bendición. Para la gloria del Señor, donde Dios nos ha permitido vivir y estar. Siempre podemos tener y mantenemos contacto con muchas personas que estuvieron allí. Que hemos sido ese canal de bendición para sus vidas. Canal de bendición para que esas personas también se hayan acercado al Señor. Hayan conocido al Señor. Hayan visto milagros en sus vidas, en su familia. Y la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Debemos movernos en un nivel de fe. Que donde quiera que te muevas, hay transformación a tu alrededor. Ese es el nivel donde Dios quiere que te muevas. Entonces, este tipo de personas que se mueven en este nivel de fe. Donde quiera que llegan, hay transformación. Donde quiera que llegan, hay cambios. Hay cambios en la vida de las personas. Hay cambios de atmósferas espirituales. Es decir, hay transformación. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, un creyente de fe manifiesta el poder de Dios donde sea. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, iglesia, que para este tiempo que estamos viviendo, Dios está siendo de una generación. Y yo lo he venido hablando. Dios está levantando una generación. Una generación que tenga la revelación del poder de Dios. Y esa revelación del poder manifieste el poder del reino de los cielos aquí en la tierra. Donde quiera que ellos se muevan, hay manifestación del Señor. Un hombre que dice que es hombre de Dios, que busca al Señor, que está esto. Pero su vida, hay pobreza, hay miseria, hay pecado, hay desorden, hay pleito. Oye, ¿dónde está la manifestación del reino de Dios? ¿Cómo puede decir que está viviendo en la revelación del poder de Dios que tiene fe? Cuando hay ataduras, cuando hay miseria, cuando hay todo esto. Te digo algo. El mundo está enfrentando tiempos difíciles, tiempos de crisis económica mundialmente. En todos los aspectos. Pero también te voy a decir algo de parte de Dios. En los momentos más oscuros de la tierra, dice la palabra de Dios que el mundo será cubierto por tiniebla. Pero para los hijos de Dios amanecerá Jehová. ¿Y qué significa el amanecer? Significa el resplandor de Dios. Significa el respaldo de Dios. Significa la cobertura de Dios. En medio de la crisis, el pueblo de Dios, por medio de la fe, va a haber la gloria de Dios en su familia. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? La manifestación de la gloria de Dios. No vas a vivir en quejas, no vas a vivir en murmuración, en pecado, en miseria, en deuda. Sino que la manifestación de Dios te va a arropar. Recuerda esto. Dios no se limita por la circunstancia de tu país o tu región o donde tú estés. No, pastor, que aquí es muy difícil. No. No, en este tiempo la iglesia de Cristo sabe que no depende del sistema del hombre, sino dependemos de Dios. Y cuando Dios, por medio de la fe, tenemos acceso al cielo, el cielo no te va a decir, no es que el país donde tú vives hay crisis, no te puedo mandar la bendición. No, para eso está la fe, para acceder al cielo, porque no me limito a lo que el mundo me dice. Yo accedo al cielo y todo lo que yo ata aquí en la tierra, tú lo atas en el cielo. Entonces, si yo ato la miseria, yo ato el pecado, yo echo fuera esto, entonces eso en el cielo, por supuesto, va a tener una repercusión y bajarán las bendiciones que deben de bajar. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Yo quiero que entendamos esto en este tiempo. Es muy importante. Es muy importante. Los tiempos van a cambiar. Los tiempos van a ser transformados. En este tiempo importantísimo. Entonces, número uno, ¿qué es lo que le decía? Hay dos niveles de fe. La fe que son los que creen, ¿verdad? Porque ven. Y la fe los que ven, porque creen. Entonces, estamos llamados, ¿qué? A propiciar el poder de Dios donde quiera que nos movamos. Que seamos testigos del poder de Dios donde quiera que nos movamos. Entonces, ¿a qué Dios te está llamando, iglesia? Voy a ir cerrando con esto. ¿A qué Dios te está llamando en este tiempo? ¿Cuál es tu medida de fe? ¿Cuál es tu medida de fe para enfrentar este tiempo? Para enfrentar el mundo que viene ahora. Lo que ya está sucediendo en las naciones, en nuestro país. ¿Con qué medida vas a enfrentar estas circunstancias? Escúchame esto, iglesia. ¿Con qué medida? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Vas a ver porque crees? ¿O vas simplemente a creer porque ves? Entonces, tú tienes la decisión allí. Tú eres quien decide ese paso de fe. Para llevar tu fe a otro nivel. ¿Qué es lo que yo te digo? Debes de transicionar de una fe limitada a una fe de poder que transforma. Escúchame esto, iglesia. Es lo que yo quiero dejarte enseñar hoy acá. Debes decidir tú cambiar y transicionar de un nivel de fe limitado a una fe de poder. En este tiempo, Dios te está llamando. En este tiempo, Dios está levantando una generación que dice, pastor, yo no me limito a este mundo. Yo no me limito a una fe esperando que otro ore por mí. Esperando que alguien crea por mi milagro. No, yo decido transformar. Escúchame esto. Es lo que Dios está llamando a su pueblo. Mira, el Señor nos ha hablado esto. Seguramente vendrán cosas que de repente va a ser difícil. Hay países como el de nosotros. Todavía es difícil moverse, trasladarse. El tema de gasolina, el tema de transporte. Seguramente puede haber eventos, ¿verdad? Que esto se haga difícil en las naciones. Así que tal vez tu pastor no te va a poder llamar por teléfono. Tu pastor no te va a poder visitar. Pero tú debes tener allí donde tú estás la fe necesaria para transformar atmósferas. La fe para transformar circunstancias. Porque es el llamado de Dios para este tiempo. Así como Pedro y Juan, donde ellos iban, transformaba. Donde la sombra de Pedro pasaba, sanaba. Es decir, que es lo que te estoy diciendo. Este tiempo es tiempo de transicionar. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos hermosos. Tiempos tremendos. Estamos en convocatoria. Estamos en fiesta. Tres semanas seguidas de fiesta. Ahora viene una fiesta de los tabernáculos. Este fin de semana. Mañana ya fiesta de tabernáculos. Que habla de la establecimiento del reino de Dios. Si Dios te ha venido tratando. Empezó a hablarte. Fiesta de trompeta. Viste arrepentido delante de Dios. Cambiaste la senda. Pusiste a Dios al frente. Llegó el momento de la confirmación de Dios. Establece su reino. Y te sella con su Espíritu Santo. Sella tu ministerio. Sella el propósito. El llamado de Dios. Para este tiempo que acaba de entrar el mundo entero. Y cómo mantenemos. Nos mantenemos enfocado en eso. Cómo caminamos en el llamado de Dios. Cómo accedemos a las bendiciones de Dios. En una fe que transforma. Levanta tus manos allí donde tú estás. Padre, te doy gracias Señor. Por tu palabra. Gracias Señor por cada uno de los hombres y mujeres que reciben tu palabra en esta hora. Señor, tú has hablado a tu pueblo. Han sido semanas de convocatoria. Semanas de enseñanza. Donde preparas un pueblo para entrar. Hemos cumplido Señor. Y seguiremos predicando la palabra Señor. Para edificar el cuerpo de Cristo. Señor, en esta hora oro Señor. Para que traigas revelación de esta palabra. Que tu pueblo sea transicionado de una fe. Señor, que creen porque ven. A una fe que ven porque creen. Señor, que se han transicionado. Señor, que donde ellos vayan Señor. Cambien las atmósferas. Cambien las circunstancias. Señor, aumenta su fe. Activo Padre en esta hora Señor. El don de fe. El don de fe lo activo en tu vida ahora mismo. Recíbelo allí. Activo y desde acá envío la palabra. Te moverás en el poder sobrenatural de Dios. Poder de Dios. En el don de ciencia. En el don de milagros. En el don de sanidad. En el don de discernimiento. Ahora mismo declaro el don de fe en tu vida. Lo activo ahora en el nombre de Jesús. Lo declaro ahora en el poderoso nombre de Jesús. Y envío la palabra. Ahí donde tú estás. Envío la palabra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Tiempo de cambiar la atmósfera. Tiempo de cambiar la atmósfera. Ahí siento algo en el espíritu ahora. Hay personas que el momento que me está viendo ahora. Estás padeciendo algo. Pues Dios quiere revelarte esto. Yo soy quien puede cambiar las atmósferas circunstancias. Te dice el Señor. Ahora mismo yo declaro sanidad sobre tu vida. Yo declaro restauración sobre tu vida. Estos días. 24 horas. Vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Envío la palabra ahí donde tú estás. Recibe tu sanidad. Recibe el milagro ahora mismo. Porque serás testigo del poder de Dios. Y serás declarado como dijo Jesucristo. Es necesario que vean los milagros para que sepan que yo soy Dios. Y declaro esos milagros que vienen ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús. Ahí donde me estás viendo. Recibe esa palabra. Y envío esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando recibas tu milagro. Empieza a transicionar ahora. Y empieza a creer a Dios. Y empieza a manifestar el poder de Dios donde quiera que te muevas. Amén. 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 Amados hermanos. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. De bendición para tu familia. Mi deseo como pastor de esta casa. Si te identificas con vino nuevo. Mi deseo es que cada día con nosotros sigas creciendo. Cada semana sigas creciendo en el conocimiento de la palabra. En el conocimiento de la verdad. Mi deseo es que alcances el propósito que Dios te creó. Primero será la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y segundo que alcances el propósito por el cual Dios te tiene aquí en la tierra. Juntos por medio de la fe. Vamos a alcanzar el propósito que Dios nos ha marcado a ti. Y a mí. Así que pues invito para que este programa, esta transmisión. Si te gustó compártela con tu amigo. Hay alguien que necesita escuchar esto. Hay alguien que necesita ser transformado. Ir y transformar su fe de un nivel a otro nivel. Que pasen todas buenas noches. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pues el resto de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Pues bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!